Hoy gente, vamos a reaccionar al Rewind Hispano 2021 Hoy ya sale por fin, hoy podremos reaccionar a él y veremos a ver que ha hecho el equipo de Alec Molón y gracias también a todos esos youtubers, streamers que han podido financiar este vídeo, este proyecto para poder hacer este Rewind de 2021 Yo creo que va a ser igual o mejor que el del año pasado la verdad que el año pasado me encantó y vamos a verlo, a ver que tal, a ver como nos deja y a ver como nos sorprende Vamos a ver que tal este Rewind Hispano 2021 fue el final del Rewind Hispano Juan Alec Molón ¿Qué? ¿Qué es eso? Soy el viajero del tiempo No puedes cambiar la línea temporal ¿Qué pasada tú? ¿A qué referencia hace ese trato, tío? No, soy Alec Molón y bienvenidos a mi Rewind ¡Ojo! ¡Los juegos de calamar! ¡Ah! Es el Juan Guarnicio de Ali Gameplays Comanche por ahí atrás, veo ¡Hostia! ¡Ey, ño, polla, tú! ¿Me ha pedido ver a Canola por ahí? Ah, sí, mira, Karchez también por ahí Están todos ¡Ja, ja! ¡Hostia, tú! La muñeca con el logo de la agencia tributaria ¿Movimiento detectado? ¿Zoroman? Ah, sí que era Canola, sí ¡Ojo! ¡Spiderman! El inglés se enseña mal ¡Punto! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Egemita, ¿no? De hecho Ah, mira, ahí está Un contador ¡Señor contadores! ¡Hombre, el otro! ¡Que no se cuelen ningún nude! ¿Quién ha hackeado Twitch? ¿Número de espectadores? Dos millones ¿Ese era para recetamor, puede ser? ¿Cómo va la música? Se vienen cositas ¡Ah, se vienen cositas! ¡Quiero ver más contadores! ¡Más contadores! ¡Más contadores! ¡Ojo! ¡La skin! ¡Ojo! ¡Ese es Dross! ¡Con la miniatura ya! ¡Hola, Peter! ¡Ah, qué guapo, tú! ¡Ah, ja, ja! ¡San Peter! ¡Con el brazo, tío! Aún sigue con el brazo ahí ¡Jodido, eh! ¡Qué bueno, tú! ¡Ojo las batallas! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Werly! ¡Ah! ¡Está haciendo el... Bueno, lo que hiciste... ¡Hasta mirarlo! ¡De las piscinas, tú! ¡En Twitch! ¡Madre mía, eh! ¡Vaya tela con eso! ¡Hombre! ¡Ruby! ¡Y for the war! ¡Hombre, qué negro! ¡Muy fácil! ¡Hapuesto todos mis jungles! ¡Todas bit... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La chocolatina de... ¡Jungle! ¡Escalada de color rontitos! ¡Charizard! ¡Habré estudiado! ¡Ja, Charizard! ¡Habré estudiado! ¡Qué cabrón! ¡Ese Charizard que le tocó... En el streaming ese de las cartas, ¿no? Que estuvo... ¡Ojo! ¿Qué le ha pasado? ¡Hostia, qué bueno! ¡Ojo! ¡Hostia, qué pasada, tío, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¡Chaval! ¡Buenísimo! ¡Qué pasada, tío! ¡Hombre! ¡El cheto, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada! ¡Ahí hay un montón de referencias que me habéis perdido, eh! ¡Brutal, tío! ¡Hostia! ¡Esto es de Battlefield, ¿no? Han querido hacer esa escena de... ¡Esto es de Battlefield! ¿Y esto? ¡Vikingos! ¡La puta mejor serie! ¡Oh! ¡Indigno oponente! ¡Esta batalla se... ¡Buma! ¡Necesito ayuda! ¿Qué? ¡Hoy es noche de Free Fire! ¡Tú conozco el... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! Es decir que... El streamer H, ¿no? Que juega Free Fire. Me suena, me suena. ¡Vamos con la parrilla de salida! ¡Ojo! ¡Vigésima posición! ¡Mate! ¡Mala temporada para él! ¡Qué buena emoción! ¡Es el perro, motociclón! ¡Ah, ja, ja! ¡Es el perro, motociclón! ¡Qué bueno, tú! ¡Guapísimo, eh! ¡Parece que Mate tiene algún problemilla! ¡Atentos que viene la primera curva! ¡Muy guapo, eh! ¡No, niña, miren cómo Haskell atrasa esa curva! ¡Ja, ja, ja, niño! ¡Ojo! ¡El Lambo WhatsApp! ¿Era Willy? ¡Parecía la cara de Willy ese, ¿no? ¡Cuidado, que el destino de esta carrera está entre estos dos! ¡Se jugarían hasta su familia por ganar esta carrera! ¡Vaya carros, eh! ¡Hostia! ¡La familia es lo más importante! ¡La familia es lo más importante! ¡Ah, no era Willy, eh! ¡Esta jugó de domicilia! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Es que era el Royale, ¿no? Bueno, aquí sale... Aquí sale Ibai, seguro. Deberían me refiero al min... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Grande, Ibai! ¡Gigante noble! ¿Esta es mi escena del rewind? ¿En serio? ¡Corten! ¡No, de verdad! ¡Con la puta coña del gigante noble, gigante noble! ¡Uuuh, yo soy el gigante, soy el gigante! ¡Soy el gigante, pues me voy a tomar por culo! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Me voy! ¡A ver, Ibai! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigante noble! ¡Qué grande, tú! Pues... ¿Qué ha hecho este año? ¡Madre mía! ¡Eh, pasame el zumo! ¡Hostia! ¡Pásame el zumo! ¡Vamos a jugar! Lo va a decir, ya verás. ¡Vamos a jugar! Bueno, vamos a jugar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Hombre! ¡Coscu! ¡Messi! ¿Che, y Messi? ¿Cómo que Messi? Lo mejor es que sabe Messi. ¡Dale! ¡Hola a todos! ¡Hostia, chaval! No puedo estar en la escena del rewind porque tengo partidos, así que nada. Espero que nos pasen lindos y... ¡Qué grande! ¡Hostia, Messi! Haciendo ahí un... Un vídeo, tío. ¡Eh, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Sac! ¡Cucha tu madre! ¡Cucha tu madre! Hola, Ibai. Gracias por... ¡Hazla charlando tranquilamente con Jesucristo! He decidido estrenarme por primera vez. Ibai, bro. ¡Pasa! Como te digas que he hecho otro evento, me corto los cojones. Pues... Te vas a reír. Reven. Ah, la... La penada de boxeo, ¿eh? ¡Ojo! King Kong contra la Godzilla. Ha ganado Godzilla, ¿eh? ¡Hombre! Andercito. Y ahí, aquí me imagino que va a salir. El amigo... Broccoli. Jagger. Jagger y su... ¡Ah! Míralo. ¡Qué grande, eh! ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande, tú! ¡Qué momentazo, eh! Este año habrá habido muchos momentazos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Toma! ¡Ojo! Se están andando de verdad, ¿eh? Oye, ¿tú eres apartidor? ¿Eh? ¿Y este paquete? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Verga! A este sí que le metieron un buen chorizazo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cabrón, Fernanfloo, tú! ¡Me tiene un buen chorizazo, dice! ¡Ojo! ¡Los loonies! ¡Nada, yo paso de este juego! ¡Hostia, el New York! ¡Uf! ¡No es un juego! ¡El chocas! ¡Cállate, anda! ¡Tot**o! ¡Shh! ¡Toto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oche, qué bueno, tío! ¡Ojo! ¡Ojo, chocas! ¡Terrible! ¡Pagar impuestos! ¡Apagar impuestos! ¡Más hospitales! ¡Hostia, qué fuerte! ¡Hospital, he calladito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este qué bueno, tío! ¡Y terrible esta parte! ¡Invitación a Egoland! ¡A lo elite! ¡Ojo, Egoland! ¡Qué bueno, tú! ¡Ojo, me das 13! ¡Qué tal! ¡Ja, ja, ja! ¡Tocando a la... ¡Oh, sí, se me han cargado! ¡Qué guay, tú! ¡Menos 13 ahí! ¡Me ha hecho gracia verlo! ¡Lo siento! ¡El otro! ¡Toma, cedraza! ¡Alec, te has cargado al Tarifa, tú! ¡Qué guapo, tío! ¡Rápido, rápido! ¡Increíble los efectos, eh! ¡Vamos a casa! ¡Oh, Lolito! ¡No vais a ganar! ¡De hecho, ya hemos ganado! ¡Me cago en la puta! ¡Uh, Arcadia! ¡No recordaba esta serie! ¿Quién son? ¡Ah, Nexus, ¿no? Y... ¡Maiichi! ¡Sí! Bueno, prácticamente todos los que salen Los conozco Bueno, sé quiénes son, vaya ¡Guau, qué guapo, tú! ¡Qué pasada, eh! Las transiciones Las transiciones de un lado De una... O sea, de una escena a otra Están súper bien hechas, tú Súper, súper bien hechas ¡Ah, esta es Cristinini, ¿no? Esto es Marbella ¡Repito, tenemos un 10-15! ¡Hola, preciosa! ¡Hola, no! ¡Mógete, taxi! ¡Qué grande, Pulcito! ¡Qué gracioso es el niño, eh! ¡Hombre, Jackie! ¡El chinito cabrón! ¡Cállate! ¡Me encantó! Marbella, tío Me lo vi mucho ¡Oh, no puede ser! ¡Papá, tú lo que tienes que hacer Es darme tu número de teléfono Y yo tistalo el tistón este ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande, IlloJuan! ¡Qué grande, tío! Este personaje fue el... Me dio la vida a mí, tío Lo vi muchos días, eh ¡Ojo, que se va con ella! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se le daban cacherada a la vieja, tío! ¡Ojo, Tortilla Land! ¿No es esto? ¡Hombre! Ahora, un playera, ¿no? Con Ibai Alcalde ¡Hostia, es terrible! ¡Qué guapo, eh! Y las músicas muy chulas, eh Súper bien elegidas las músicas Para cada vídeo ¡Bienvenidos a la Copa América! ¡Los golosos Brasil! ¡Ojo! ¡La Copa América, eh! ¡Riwán Camarón! ¡Riwán Camarón! ¡Por culo que dieron con el Riwán Camarón! ¡Golazo de Argentina! ¡Besci, lo cae de chorizo, Bessi! ¡Besci, lo cae de chorizo, Bessi! ¡Ah, jajajaja! Lo cae de chorizo ¡Ojo! ¡El chiringuito! ¡Bessi, ya se ha ido al PSG! La pregunta es ¿Cuándo va a fichar el Real Madrid en Madrid? ¡Grande, Giuseppe de Loll! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, dude! ¡Qué grande, pedredor! Ya lleva dos años saliendo, eh Con este No sé si en el 2019 salió también o no El año pasado sé que salió Pero este, el otro no lo sé Mbappé Supuestamente Yo te sacaré de aquí, Mbappé No dirás tu sueño ¡Qué grande, DJ Mario! Tranquilo Lo va a sacar él Para traerlo a Madrid, eh Eso es lo que quiere ¡Ojo! Yo te guay ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Hostia, qué guapo! Resident Evil Village La Dimitrescu ¡Oh, qué pasada, tío! ¡Vaya transición! ¡Qué locura! O sea, las transiciones, tío Brutal, eh ¡Ojo, Lusito! ¡Qué guapas las transiciones De cada, de cada escena De una a otra ¡Qué guapo! ¡Y se viene lo chido! ¡Porque el día de hoy! ¡Estamos en la pique! ¡Uy, ya la pique! Acabo de ver Acabo de ver la Play 5 al revés En casa de pique Ya estuvo bueno, cabrón Este es el Dead, me parece, ¿no? Ah, si ves El Dead cerró la transmisión ¡Qué fuerte! ¡Qué guapo, eh! Antes de terminar Queremos recordar A aquellas personas Que este año Se han ganado un lugar En nuestros corazones Para siempre Buah, increíble, ¿no? Pa, ¿alguna vez has visto Lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están ¡Hostia, chaval! Buah, termina así Buah, los pedos de punta, tío Vídeo financiado por Estos son los youtubers Que han aportado dinero, eh Para poder crear este vídeo Increíble, eh Yo le he dejado mi like Antes de verlo Imagínate, eh O sea, brutal, eh Espectacular Espectacular Lo que ha hecho Alec Bolón Y todo su equipo Todo el equipo Todo el equipo de producción De guión y todo el rollo Que lo que está saliendo ahora Increíble, tío Ahí están los que han contribuido Brutal, sinceramente Brutal Ojo Tomas falsas Esa cojona Ampeter Bocadichu, ¿qué hizo Messi? ¡Messi, Bocadichu! Ay, perdón Lo siento Qué buena, tú Lo mejor me ha sido yo, ¿qué? Pero bueno Esto no era el juego de la galleta Hostia, no me había fijado Encima lleva el número 169, cabrón Se enseña mal Punto Todo el mundo ¿Qué pasa, guapa? Tú lo que tienes que hacer Es darme tu número de teléfono Y yo te instalo el texto F ¿Sabes? Pobre mujer, tío Guapo, tú ¡Guau, guau, 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 guau ¡Qué grande, Ibai, tú! ¡Qué grande! Grandioso ¡Qué bueno, tú! Increíble ¡Ojo! Y sale el chocas ahí de fondo En esa foto ¡Qué guapo, tú! Brutal Espectacular Sin más Así que ¿Quién sabe? 2022 ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Ah!